El divorcio de Brangelina, de Brad Pitt y Angelina Jolie, en términos nacionales, el divorcio de Amaro y Amaya, que ya sucedió hace casi dos años, hoy día está provocando repercusiones. ¿Por qué? Porque se han filtrado detalles del acuerdo completo y suficiente, se llama, Claudio, ¿no? Exactamente. Un acuerdo que habrían firmado en el año 2014, en diciembre del 2014, y que sería, en el fondo, el que mantuvo la relación de ellos y sus hijos hasta el día de hoy. Vamos a desmenuzar punto por punto. Aquí tenemos, por ejemplo, el sueldo de Amaro Gómez Pablos, que en el momento, mientras era rostro de Televisión Nacional y leía las noticias, se estima en 16 millones de pesos, alrededor de, esa es la cifra. Cuando salió de leer noticias, entre Matías del Río, su sueldo habría bajado a 12 millones y ahora, que ya no está en Televisión Nacional, está con otro tipo de proyecto y no se sabe bien, pero en el fondo se estima también que habría bajado unos 6 o 7 millones de pesos hoy. Pero no se sabe todavía por qué le están prendiendo una empresa. Por eso, está con una productora, está con la empresa de churros, etcétera, etcétera. Pero, Claudio, partimos con el sueldo, ¿por qué? Porque en el fondo todo lo que vamos a desmenuzar a continuación tiene que ver un poco con cuándo está ganando él. Él tiene que informar también al tribunal su situación económica, ¿no? Lo importante de todo este caso, lo que queremos hacer es básicamente informarle a la gente en su casa cómo opera todo el régimen alimenticio, el régimen de relación ridícula y regular que se produce producto de divorcio. ¿Cuál es la importancia? Si él es el alimentante y él tiene que pagar una pensión de alimento a la cual se comprometió, la variación de las circunstancias económicas, o sea, su fuerza patrimonial es importante y él tiene que decir, ya no puedo pagar lo que pagaba antes. Más adelante vamos a ver a lo que él se comprometió, a millonaria suma en pago de alimentos. Y como él ha bajado su sueldo, él ahora tiene que decirle al tribunal, ya no puedo pagar esta suma a las que me comprometí en el 2014. Mi sueldo hoy en día es mucho menor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que él tiene que iniciar? Es un procedimiento de rebaja de alimentos. Ya no puedo pagar lo que antes pagaba. Y por eso es que es importante que él lo informe al tribunal. Eso visto desde el punto de vista de él. Por supuesto. Porque el tribunal puede tener un criterio distinto. Y por eso también es importante revisar la cifra, porque realmente estamos hablando de un acuerdo bien, bien millonario y que lo deja él como uno de los que más plata pone en el fondo. La pensión en dinero son 2.260.000 pesos más 167.000. Estos 167 son hasta diciembre del 2016. Era por 24 meses que eso vence en el 2016. Por lo tanto, hasta diciembre del 2016, esta es la cifra. 2.427.000 pesos mensuales Amaro lo debe pagar a Amaya en el fondo por concepto de sus dos hijos por la pensión en dinero. O sea, un total anual de 29.124.000 pesos. Eso es lo que ha pagado hasta el día de hoy Amaro Gómez Pablos por sus hijos. Sí. Parece una suma bastante elevada. Pareciera que es una suma irrisoria. ¿Por qué por dos niños se puede pagar casi 1.200.000 pesos por cada menos? El tema está que la ley lo que establece es que básicamente la idea de este tipo de acuerdos es que los niños mantengan, como denomina la ley, su posición social. Eso quiere decir que en base mantenga su nivel de vida. Que asistan a los mismos colegios que puedan mantener... O sea, que producto... Que mantenga su nivel de vida. Exactamente. Al que estén acostumbrados. De la ruptura matrimonial, ellos no se ven expuestos a bajar su calidad de vida simplemente porque un padre no quiere darle lo que corresponde. Ahora, ojo que esto es lo que entrega él en dinero, porque además en el acuerdo se compromete a pagar una serie de cosas independientes. Entre ellos los colegios. Exactamente. En teoría, para que la gente normal lo entienda en su casa, normalmente un padre cumple su obligación alimenticia pagando solamente esta cantidad. Con esa cantidad él debería estar pagando educación, alimentación, vestimenta y todos los gastos. Salud. Todos los gastos. Pero en este caso puntual se regularon aparte ese tipo de costos. Aquí está todo por separado. Aquí está todo por separado porque Amaro se metió la mano al bolsillo y dijo yo además voy a pagar estos otros ítems que más adelante vamos a ir viendo. Vamos a seguir desmenuzando en el fondo cada uno de los detalles que están en este acuerdo y que llamaron. Y por eso han llamado tanto la atención en el fondo porque es una gran cantidad de dinero que estaría pagando Amaro. Oye, pero hay una cosa que llama la atención y yo creo que mucha gente que está en sus casas también. Bien, ¿cómo se demuestra este supuesto estatus social? ¿Cómo se justifica para que ellos lo sigan manteniendo? ¿Qué se hace? ¿Se hace un informe? ¿Se hace una página Excel? ¿Cómo lo hace Claudio? Básicamente lo que tú tienes que acreditar es que, por ejemplo, si es un niño que tiene un colegio particular pagado y ese colegio particular pagado tiene un costo, por ejemplo, aproximadamente de 400, 500 mil pesos mensuales, la idea es que el niño siga cediendo a lo mismo que siempre ha tenido. Si él vive en una comuna determinada, la idea es que mantenga esa habitación o esa comuna donde viven sus amigos. Si él está acostumbrado, por ejemplo, a la nieve todos los inviernos, lógicamente que pueda ir con sus compañeros de colegio a la nieve. O sea, esto es un tema que se ve caso a caso y casuísticamente uno ve cuál es la vida que el niño ha tenido durante todo su... Claro, pero eso me imagino, Claudio, si es que tú puedes decir que efectivamente, no tengo idea, mantienes un sueldo de, estoy inventando, como le decía el Nico, de 16 millones de pesos. Y por lo tanto es acorde, pero supongamos que él no hubiese ganado esa cantidad de dinero, hubiese ganado mucho menos. No habría eventualmente podido mantener ese nivel social. Y ahí está, porque justamente para fijarse en los alimentos se tienen en consideración dos factores. Las necesidades del alimentario, o sea, las lucas que necesita el niño para vivir, colegio, educación, vestimenta, y las lucas que tiene el padre, el alimentante. Y entre estos dos hacemos un juego. Si el papá gana dos millones, no sacamos nada con que el niño necesite diez millones de pesos mensuales para vivir, porque es imposible que pague una versión de alimentos. Recordemos que el tope máximo por ley es el 50% de la renta que tiene el alimentante. Por lo tanto, si gana dos millones de pesos, lo máximo que puede pagar por alimento son un millón de pesos. Mira, otro punto, el tema movilización. Y aquí es un tema también que ha llamado bastante la atención. ¿Por qué? Porque 397 mil pesos mensuales era la cuota restante del auto de ella, de Amaya Forge. ¿Por qué? Porque sale aquí explicado que en el fondo es el auto que moviliza a los niños. Entonces, un auto de marca Volvo que le quedaban siete cuotas restantes al momento de la separación. Estamos hablando de diciembre del 2014. Le quedaban siete cuotas restantes de 397 mil pesos. Esto ya está pagado. Ya está pagado. Pero durante siete meses, Amaro Gómez Pablo tuvo que pagar 397 mil pesos mensuales, que hace un total de 2.779 mil pesos por concepto de movilización. ¿Por qué? Porque en ese auto se moverían los niños con la madre desde que se separaron. Esto ya se pagó. Esto se pagó, terminó en junio, julio del 2015. Estamos hablando que este documento es de diciembre del 2014. Ahí se inició cada uno de estos puntos. Ahí se pagaron las siete cuotas que quedaban. Ya se pagaron las siete cuotas y eso ya está. Para dejar claro, estos son todos acuerdos extras que la ley no los exige. La ley solamente exige las partes que se han puesto de acuerdo en el pago de la presión de alimentos, lo que hemos visto, los 2.400.000 pesos. Estos extras son platas que Amaro se está metiendo la mano al bolsillo simplemente para cuidar o prever que su familia esté bien. Te puedo hacer una pregunta, Claudito, porque mucha gente yo creo que se pregunta, ¿cómo se consigue esto? Porque vemos la realidad al final de muchas madres hoy día que se separan o de muchas parejas que en realidad deciden no seguir juntos. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque generalmente todos llegan a tribunales y dicen, mire, usted cuánto gana, ya gana tanto, le vamos a dar un porcentaje al final. Esto depende de los abogados, depende de la mediación. ¿Cómo se logra esto? Lo que pasa es que los ítems básicos que comprende alimentos, el concepto de alimentos en general, es que tiene que ver educación, alimentación, vestuario, en general, todos los ítems básicos de vida del niño para poder mantenerlo. Todo lo que estamos viendo, recreación, todo lo que es extra, en definitiva podría entrar en acuerdos que son... Pero esto es un acuerdo extra que lograron ellos dos, porque, insisto, la realidad de muchas personas no es tan preocupada de terminar de pagarle las cuotas del auto de la señora. Uno le dirá, oye, cambia el auto y termina de pagar las cuotas con la venta del auto, ¿cachario? Eso fue lo que comenzamos conversando, que en definitiva Amaro, en este equipo, en esta separación, se preocupó de que su familia tuviera todo lo necesario para seguir siendo él, teniendo presente que él tenía el dinero para poder hacerlo. Que siguieran su vida tal cual, como si nada hubiera pasado. Exactamente, acá nada ha cambiado salvo que yo me voy de la casa. Esa es la idea, es la parte económica que esto no se sienta. ¿Hay ítems básicos o se van construyendo para empezar, digamos, a hacer el desglose del acuerdo? Por ejemplo, tal vez para cierto tipo de niños, las clases de hockey extra programáticas, que tienen un costo de patinaje esta, son ítem básico. Pero para otro tipo de niños, eso obviamente no es un ítem básico, por lo tanto hay que irlo viendo caso a caso. Está bien, pero qué bueno que llegaste a eso, porque el ejemplo es bueno, porque, perdón, porque pueden haber algunos niños, por ejemplo, que tienen clases de fútbol. Ok, que te cuesta, no tengo idea, 80 lucas al mes. Exacto. Ya, supongamos. Bueno, el juez perfecto, o la jueza perfectamente bien puede decir, ¿sabe qué? La verdad que eso, independiente del nivel social, la verdad es que me preocupa más de su alimentación y su educación, más que de la clase de fútbol o la clase de equitación. Claro. Creo yo. Absolutamente, lo que pasa es que cuando estamos hablando de ese nivel, de ese niño que tiene clases de equitación, estamos hablando seguramente de una familia que tiene los recursos económicos y lo que va a procurar el magistrado, y todo en definitiva, es que ese niño mantenga esa calidad de vida. Y eso es lo que vamos a intentar, ahí está, entonces lo van, en definitiva, seguramente al alimentante lo van a obligar a que llegue a un acuerdo respecto a estos hitos que para ellos son importantes. Bueno, puntualmente en este tema yo quiero hacer una salvedad porque estamos hablando, por ejemplo, de niños que a lo mejor están acostumbrados a tener, no sé, clases de equitación, lo que sea. En este caso hay un punto que, precisamente en el tema recreación, que aparece en el documento, que da cuenta en el fondo que estos niños, los hijos de esta pareja, no tenían esos aspectos antes de, porque se exige que, les voy a leer, Con el fin de que sus hijos realicen actividades recreativas en el Club Manquehue, a partir del año 2015, o sea, esto se firmó en diciembre del 2014, a partir del año 2015, el padre se compromete y obliga a incorporar a la madre y sus dos hijos como socios de dicho club. El padre pagará la cuota de incorporación y las cuotas mensuales respectivas serán asumidas por la madre. O sea, en el fondo, no pertenecían a este club y el acuerdo es que Amaro paga la cuota de incorporación, que yo estuve reporteando, y son alrededor de 8 millones de pesos, por la madre y los dos hijos para que entren a este club. Entonces, llama la atención, porque no es algo que ya viniera de antes, es algo que se llega a un acuerdo, ok, nos estamos separando hoy día, o sea, estamos llegando a este acuerdo hoy día, desde el próximo mes no tienes que meter a este club. Escuché mal, o dijiste 8 millones. 8 millones. Es que, ¿sabes? Me estoy acordando del caso del cirujano plástico, ¿verdad? Que al apóstol uno quedó claro que lo que estaba pediéndole la madre era excesivo. Sí. Y él optó por ir a la reclusión nocturna. Sí, claro, sí. Pero yo creo que la disposición... Pero esto son todos acuerdos voluntarios, aquí nadie lo está obligando a él. Claro, esto está firmado por ambas partes, esto es un acuerdo. Esto es un acuerdo que se llevó ante una mediadora, la cual seguramente... Yo lo que creo es que básicamente Amaro Gómez, lo que tenía él de haber sido titular en algún tipo de club social, y en definitiva él, como se separa de la familia, lo que él preocupó es que ahora la madre fuera la titular de los derechos en el club social, más los hijos. O sea, asegurar a la familia nuevamente en todo este ámbito de cosas. Pero tengo una duda, ¿estos papeles, perdón, se filtraron y ahora está la intención de hacer una rebaja? ¿O simplemente se filtró el acuerdo que ellos tenían? No, 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 esto es... Así que vienen viviendo en el fondo hace casi dos años. Este es el acuerdo que se filtró hoy día, pero que está vigente desde diciembre del 2014. Vamos a seguir con los puntos de este acuerdo. El tema cumpleaños. Y aquí también hay un tema bien llamativo. ¿Por qué? Aquí dejamos 100 mil pesos por cumpleaños de cada hijo, o sea, 200 mil pesos al año. Pero les quiero leer también una salvedad. Y esa salvedad dice relación con... Espérate que se me perdió la hoja acá. Con que dice, el padre pagará la celebración de cumpleaños de sus hijos con sus compañeros. Para ello, la madre enviará al padre un presupuesto con 15 días de anticipación. Y el padre lo aprobará y pagará directamente los gastos, o mediante depósito, a la madre, en la cuenta corriente de tanto, para el evento que el padre no esté de acuerdo con el presupuesto propuesto, deberá manifestarlo a más tardar al día siguiente de recibir el presupuesto, y su obligación será la de pagar 4,1 UF, que equivalen actualmente, esto en el año diciembre del 2014, a 100 mil pesos por cumpleaños. O sea, esto que estamos poniendo acá es solo si no acepta el presupuesto que la madre de los niños le habría mandado con 15 días de anticipación. Y nuevamente, Amaro, tenemos aquí el caso que se está haciendo cargo económicamente de las celebraciones de cumpleaños de los niños. Y dice, bueno, dame el presupuesto y el valor que sea, pero el mínimo al que yo me comprometo a pasarte por cada cumpleaños de niños son 100 mil pesos. Ojo, esto no es que la ley lo exija, sino que pasa que esto es un acuerdo entre ellos dos para que él se preocupe de mantener la calidad de vida de sus hijos. Este acuerdo fue hecho porque en ese momento, y me acuerdo que cuando ellos se separaron, Amaya no estaba trabajando para nada, de hecho estaba al cuidado de su hijo y ella tiene un hijo bien chiquitito, no debe llegar a los 2, 3 años. Este acuerdo fue por eso. ¿Hay alguna cláusula donde cambiaba esta realidad en el caso de que ella tuviese algún trabajo, algún contrato fijo o era indefinido? Por lo menos en lo que nosotros hemos podido leer. Nosotros leímos todas las páginas, en el fondo las 8 páginas que tenemos en cada uno de estos puntos, no aparece en ningún caso esa salvedad de que al momento en que la madre esté trabajando, ganando tanta plata, va a cambiar. Efectivamente, eso le corresponde al padre. Por ejemplo, porque recordemos que los alimentos deben ser provistos por ambos padres, tanto el padre como la madre. Si el niño necesita 500, en teoría el padre debería aportar 250, la madre 250, ¿ya? Pero el caso, estamos pensando que en este caso me imagino que él es el que tenía el gran ingreso familiar y que por lo tanto él es el que sustentaba la casa y por eso él asumía todos los costos de mantención ahora. Si ella mejorara sus rentas, lo que él tiene que hacer es decir, señor, mis rentas han bajado y las de mi señor han subido. Por lo tanto, equiparemos un poco la cosa. Eso es lo que él puede hacer si quiere. Claudio, acá se toma en consideración la buena disposición de Amaro Gómez Pablo en este caso respecto a todos estos ítems de educación, alimentación, en fin, pero también recreación, cumpleaños. Es decir, pareciera que está todo absolutamente detallado y pareciera que él, en buen chileno, se pone con todo eso. Exacto. ¿Eso, de alguna manera, podría jugarle a favor si él quisiera solicitar una rebaja? O sea, lo que pasa es que... En la condición laboral actual, digamos. El motivo de fondo para solicitar la rebaja es la variación de las consideraciones económicas que se tuvieron al momento de celebrar el acuerdo. O los niños tienen más necesidades económicas y se requiere un aumento de la pensión alimenticia o la fuerza patrimonial del alimentante ha disminuido y se requiere una rebaja de pago de pensión alimenticia. Bueno, por lo mismo cabe aclarar que esto rige hasta el mes de septiembre, o sea, hasta el mes que estamos ahora mismo. El mes de septiembre, chao. ¿Por qué? Porque hubo también, han habido otras mediaciones en el fondo. Y de hecho, el mismo Amaro dio una cuña ayer con respecto a este tema, cuando ya se había filtrado todo esto. Y él dice que hay, por ejemplo, algunos aspectos que, por ejemplo, el tema del auto ya está, hay otros que se han mantenido sin querer entrar en detalles de las cifras en el fondo. Pero él mismo reconoce, mi sueldo hoy día cambió y esto se está viendo también. Es el tema, hoy día por su sueldo, que su realidad cambió, hoy día se está revaluando todo. Por eso yo preguntaba si es que independiente de que él pueda efectivamente comprobar que su renta cayó, cambió, se modificó, ponga el nombre que quiera, además que esta buena voluntad que él presentó en este acuerdo, ¿eso le podría ayudar a rebajar la pensión? No, no pasa por voluntades definitivas. Yo creo que hay un acuerdo entre ellos de buena voluntad. O sea, ellos dos tienen una buena onda. Entonces él le está diciendo a ella, oye, perdí mi pega. Lógico. No tengo el sueldo que tenía antes. ¿Me puedes ayudar, por favor, Javier? Está bien, pero ella podría elegidamente decir, no, no bajemos nada, vaya a tribunales y que tribunales regule esto. Por eso pregunto si tribunales en una de esas, sopesando, digamos, se da cuenta que efectivamente él en un minuto no puso ningún problema y ahora efectivamente su renta cambia y por lo tanto, bueno, hay algunos ítems que no va a poder cumplir. Por eso pregunto. Sí, absolutamente, o sea, esto, la verdad que es la buena voluntad que él tuvo para hacerlo, más que nada es una buena voluntad que ha tenido para con sus familias. No, está bien. Pero si llegas a tribunales, lógicamente va a tener que ser pan, pan, vino, vino, y no es lo que él quiera, lo que ella quiera, sino que como deberían ser las cosas. Sí. Bueno, y sobre todo si pensamos en estos detalles que siguen apareciendo y tenemos más, por ejemplo, ítem vacaciones. Entonces, se exige un millón de pesos, o se compromete el padre a pagar un millón de pesos por las vacaciones de invierno de ambos hijos, además de dos millones de pesos por vacaciones de verano. Tres millones al año. Hubo una parte que no entendía en el acuerdo, que habla también de vacaciones de otoño. No sé si alguien como tiene... No, pero eso es en relación a ver a los niños, al régimen comunicacional. En términos de plata, son vacaciones de invierno y vacaciones de verano, y son tres millones de pesos que se habría comprometido Amaro al momento de firmar este acuerdo. ¿Es usual que se pacten de esta manera las vacaciones con un ítem distinto, que se consideren también las vacaciones dentro de los gastos de los niños? O sea, nuevamente, puede ser usual para este tipo, para este tipo, como se llama, para este tipo de realidades económicas, puede ser usual. Pero la realidad del 90% de nuestro país es que no, no existe esto. Tú, normalmente, el padre paga una pensión de alimento y con eso paga vacaciones, paga educación, vestimenta, alimentos para todos. Es que uno tiende a pensar, Claudito, que cuando uno se separa, bueno, la suerte no hace separarse, o la no suerte, en realidad, de que cambia la realidad. Y yo creo que uno también, como mujer, tendrá que asumir que, bueno, ya no sigues con un hombre tan proveedor, y tendrás que asumir también una nueva realidad. Y, lamentablemente, nuestros hijos tendrán que asumir esa nueva realidad. Claro, pero pregunta otra, ¿y si los hijos están con él en las vacaciones, ese ítem, ¿se paga igual un año, por ejemplo? Claro, ese ítem es para el evento de que a los niños, cuando les toca pernoctar con la madre, porque pensemos que en el régimen comunicacional les ha alternado una vacación de verano con él, una vacación de invierno con ella, y así se alterna. Mientras estén con ella, él se compromete a entregar estas cantidades de dinero para que ella pueda recreacionar. Y, de hecho, si la madre no tiene vacaciones o no sale de vacaciones, establece que no pagará dicha cantidad de dinero. Si es que la madre, por ese motivo, no pudiera tomarse 15 días en verano... O sea, en rigor, ¿eso es para cuando ella está de vacaciones? Efectivamente, él se compromete a financiar las vacaciones familiares, en definitiva. Es que cuando está de vacaciones, ella va a estar con los niños, porque cuando no esté, ella va a estar él. No, porque depende de la dinámica, porque puede ser que ella tenga siempre vacaciones, como muchas personas lo tienen en verano, y un año para él, otro año para ella. Y ahí el año que le toca a ella, tendrá su plata, y cuando no, no. Claro, por eso digo, en el fondo, es cuando ella esté de vacaciones, es porque así se va a entender, o se va a subentender, que cuando ella esté de vacaciones, y él va a pagar, es porque va a estar con los niños. En definitiva, lo que está haciendo es financiar las vacaciones familiares. Lo que quiere es que los niños tengan las mismas vacaciones que siempre han tenido. Si tienen que ir al sur, al lago, él está pagando todo para que vayan al lago. Si eso es... La gente pregunta, esto al final es voluntad del padre. Esto no es que la ley los obligue a todos los padres a hacer esto, ¿no? Efectivamente. Es súper importante que tengan eso en claro. Lo que pasa es que mucha gente se podría confundir y podría decir en su caso, Oye, pero ¿por qué mi minorío no me paga las vacaciones, no me paga la incorporación al club de golf? La verdad es que esto es un acuerdo que responde a una cierta realidad social que en nuestro país corresponde a menos del 1% de nuestro país. Así que estamos solamente contándola, la verdad. Pero este es el hombre ideal que se separa. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, y precisamente para ir terminando este desglose también está el ítem vivienda, salud y educación. Y aquí en el fondo es donde queda demostrado que aparte de todos los detalles que ya vimos, es el padre quien paga todos estos ítems también. Dividendo y contribuciones de la casa. Y les quiero leer también porque dice así. El padre deberá pagar el dividendo hipotecario que grava el inmueble, así como las contribuciones territoriales. Entonces, adicionalmente, el padre se compromete a pagar mediante pago directo todo tipo de reparaciones o arreglos que le correspondan al dueño. Eso es el ítem vivienda. En educación, el padre se compromete a pagar directamente todos los gastos actuales y futuros de educación primaria, secundaria, universitaria y o técnica de ambos hijos. Ojo, ojo aquí, porque imagínate, un colegio, una cuota de incorporación, un colegio. ¿Cuánto está más o menos, Oscar, ahorita, un cuota de incorporación, un colegio? ¿No? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Depende del colegio, pero es raro. Por eso, pero pongamos un promedio de un colegio. Depende del colegio que los tengan. Yo creo, me imagino que el colegio que ellos están, no es un colegio barato y la cuota de incorporación es cara. ¿Tres, cuatro millones de pesos? Yo creo que por ahí. ¿Más la mensualidad, 500 mil pesos? La mensualidad puede ser 400 mil pesos, 500 mil pesos. Estamos hablando de que todos estos costos los está asumiendo directamente él. Está diciendo, yo voy a pagar toda la educación, ya sea primaria, secundaria y universitaria. De ambos y para siempre. Y para siempre. ¿Cómo se logra esto? Y lo último, en términos de gastos de salud, ordinario y extraordinario. Porque dice, el padre pagará la totalidad de los gastos de salud de sus hijos y hacen ordinarios como extraordinarios, tales como mantención de sus hijos. Como carga en el plan de ley SAPRE, en el seguro de una clínica también en especial, copagos de salud, atenciones médicas, ambulatorias, tratamiento, atenciones generales, etc. ¿Cómo es el régimen de visita que tienen ellos? Porque claramente se le está otorgando mucho a la madre y me gustaría saber cuál es el régimen de visita que él tiene. Normalmente un padre de estas condiciones que provee todo lo económico, es lógico que también tenga la posibilidad de tener un régimen lo más amplio posible de visita. Y de hecho, más adelante lo vamos a ver que así es. Él tiene la posibilidad de tener el régimen más amplio que querido. O sea, él puede ver a sus hijos cuando quiera, pero vienen a regularlo en ciertas fechas, en ciertas cosas que él lo mejor. Sí, tienen en el fondo fin de semana por medio, un día a la semana, donde se pueden quedar a dormir con él. Él los lleva todos los días al colegio, están normales, vacaciones, de hecho lo que tú decías, vacaciones de otoño salen incluso, comunicación telefónica, cumpleaños de los padres y día del padre y de la madre, cumpleaños de los niños, aviso respecto a cambios al régimen comunicacional acordado, etcétera, etcétera, Navidad, Año Nuevo, todo. Ahora me imagino que a este acuerdo, que a todas luces es un muy buen acuerdo, digamos, algunos dirán en lo que corresponde, pero en términos generales es un muy buen acuerdo. Me imagino que algún cambio que exista en ese régimen debe ser muy simple, digamos. No creo que ella ponga problemas, por ejemplo. Ah, claro, bueno. Sí, que vamos a quedar dos días más con los niños. La regla básica acá está dada por el acuerdo de los padres. Entonces, básicamente, ¿te tienes problemas este día? ¿No tienes problemas este día? Siempre está el acuerdo en lo primero. Y en el evento que no haya acuerdo, se aplica a él. Un último detallito, que nos lo puse aquí en estos aspectos, pero dice, además el padre pagará por una sola vez al momento de la firma del presente acuerdo, la suma de 780 mil pesos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por concepto de consultas médicas que ha tenido la madre desde la separación de hecho. Ya, él se hace cargo. Vamos a seguir hablando de este acuerdo millonario, pero les quiero contar algo, porque tenemos una mujer preciosa invitada el día de hoy a nuestro programa. Ya llegó a la dependencia del canal Fernanda Hansen. ¡Bravo! Vamos a comenzar a comentar, por supuesto, de su maternidad. ¡Bravo! Ahora rumbo a maquillaje, pero viene a conversar con nosotros, a compartir su experiencia. Pues mamá ya hace un tiempo está feliz, chocha, una mujer casada, llena de proyectos. Vamos a estar con ella conversando en detalle aquí en la mañana a la vuelta de esta... No, vamos a seguir hablando del tema de Amaya y Amaro, valga como... Pero me llama mucho la atención, y ojalá muchos pongan atención, también los que nos están viendo a través de la pantalla, de los gastos que están ahí solicitando ser reembolsados. ¡Aprendan, aprendan! Este gasto seguramente tiene que ver con atenciones psicológicas o psiquiátricas y apoyo que... Y él se preocupa también, no solamente de cuidar a los niños, sino también de cuidarla. Ella lo que habla muy, muy, muy bien de él. Y la verdad que lo encuentro que es muy bueno, como ejemplo para muchos hombres que simplemente realman su vida, dejan todo votado y no se preocupan cómo queda ella o cómo quedan los niños. Entonces, lo que habla muy bien y un caballero, la verdad. No queda duda que él no va a mentir respecto a su nuevo sueldo, porque se ve que es un hombre que muy llano va a aportar para el beneficio de la familia. Y por lo mismo también debería ser tan fluido como fue este acuerdo, el nuevo acuerdo de acuerdo a su nueva realidad. Es lo que yo digo, ¿no? Oye, Yosco, y este tema no es que se filtre nada, estas cosas son públicas. Siempre lo han sido, todos los acuerdos al final que quedan ahí escriturados y todo son públicos. Ojo, que cuando estaban en tribunales de familia adentro, no son públicos. No. No, no es público, pero alguien seguramente lo tiene que haber subido, lo tiene que haber entregado y lo filtraron, pero la verdad es que nosotros tuvimos acceso a él y alguien lo tiene que haber filtrado por ahí, y desconozco que será el responsable, pero... Sí, ayer se ocupó y lo dio a conocer, de hecho, y estuvieron, fueron donde los involucrados, pudieron hablar con Amaro Gómez Pablo, lo que yo les contaba, y él habló gentilmente, no quiso hablar de plata en el fondo, pero habló, enfrentó el tema de que se había filtrado, qué sé yo, y que hoy día se está cambiando todo esto de acuerdo a su nueva realidad. Pero qué bueno, habla también eso de la comunicación entre ellos dos, que si él le dice, oye, ya no ganó lo que ganó antes, ella le dice, bueno, perfecto, ¿y cómo lo arreglamos? No, oye, bajemos tal vez la cuota del club social, oye, no paguemos esto, me voy a ayudar con esto otro, y eso habla muy bien de ello, y qué bueno que se mantenga, porque la idea de una ruptura matrimonial es que de adelante se siga a través del diálogo y de la conversación, porque lo más importante son los hijos, el resto manilla. Como lo dices tú, al final el bien más importante acá, que los hijos se sigan manteniendo de la forma como, bueno, estamos viendo acá que se mantiene, y que no haya un problema de esta división de estos míos, esto es tuyo, yo te doy, no te doy, porque lamentablemente, y en nuestro país lo vemos mucho, que las mujeres o los hombres se resienten, algunos se van con culpa, otros no se van con culpa, algunos abusan, otros abusan, entonces esto es un ejemplo de una amistad en realidad, y la intención de que los niños estén bien infectados. Pero una pregunta, que la gente se debe estar haciendo. Ah, por supuesto, que el representante de la gente. Por supuesto, de la señora. ¿Le están llegando a Twitter? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si la señora empieza a trabajar, si la dama empieza a trabajar? ¿Y comienza con un manzueldo? ¿Usted se refiere a trabajar fuera de la casa? ¿Hay una cláusula ahí también? Ojo, que ella trabaja, ella tiene, hasta hace poco estaba con una obra de teatro, no sé si la sigue teniendo, ella está trabajando, ella es actriz, trabaja en una obra de teatro, tiene su trabajo, en el fondo. Yo la sigo, de hecho, ella, tiene hartas obras y cosas, se le va súper bien. ¿Se toma en cuenta, abogado, eso o no? Sí, lo que pasa es que esto, como estamos acordadas, como es un acuerdo en definitiva, ella gane más o gane menos, la verdad, aquí no tendría mucha injerencia, porque él es el que está voluntariamente soportando todos los costos. Pero si llegamos a tribunales, ahí sí que obviamente tendría importancia porque él le diría, señora, ¿cuánto gana usted? No es lo mismo una señora que gana un millón de pesos, otra que gana 20 millones de pesos y que dice, yo no quiero aportar nada. Pero a lo mejor son trabajos temporales también, Claudio. Pero que dura una obra, por ejemplo. Eso es rato, pero cuando son trabajos... Sí, por un contrato fijo. Cuando son, no, pero cuando son con boletas de honor, yo tú lo que haces es oficia el servicio de impuestos internos para saber las ganancias anuales que ha tenido la persona y le puedes sacar una renta mensual. Y por supuesto, tú puedes saber si la persona gana 10, 15, 20 millones de pesos. Salvo las empresas que aportan a los políticos, pero ese es otro tema, Claudio. Ah, totalmente fuera. Y obviamente que un padre en tribunales podría decirle, oye, tú estás ganando mucho más ahora, así que por favor, aporta más ahora dentro de este concepto. Claro. Oye, tenemos una pregunta por Twitter. La Karina tomaba nota. ¿Qué pasa en el caso de que un hombre que ya llegó a este acuerdo tiene una nueva pareja y con la que tiene hijos? ¿También puede argumentar eso ante el tribunal? En el momento que tiene una nueva familia. Se cambió mi realidad. Ya no solamente tengo que mantener esta familia, sino que tengo una nueva familia. Absolutamente. Es uno de los principales causales por los cuales tú podrías solicitar la regla de alimentos porque ya no tienes dos cargas o dos obligaciones alimenticias, sino que ahora son tres. Y este hijo te merece tanto igual que los dos anteriores. No hay ninguna diferencia porque ellos han sido babidos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, no hay ninguna diferencia. Otra pregunta al margen. Aquí hay un acuerdo extrajudicial. Exacto. ¿No es cierto? Ellos llegan a este acuerdo de caballeros, de señorita, de dama y de caballeros, y lo hacen oficial a través de una notaría. No, la mediación lo que hace se pasa por tribunales y este acuerdo es aprobado por un juez de familia y ahí se le da un valor obligatorio en definitiva. Porque si él no llegara a pagar algunos de estos ítems, ella podría exigírselo por tribunales que esto se haga obligatoriamente. A eso iba. O sea, como queda ante, igual queda ante un juez de familia, aunque sea un acuerdo entre las partes, y por lo tanto después para modificar cualquier parte, igual hay que ir al tribunal de familia. Podemos hacerlo nuevamente por mediación y pasarlo por tribunales o directamente ir a tribunales a solicitar su modificación en el evento que no haya acuerdo. Estoy en el doctor. Pero poniéndonos nuevamente en el caso de la señora que está en la casa. Sí, que es lo más importante porque es la realidad. ¿Qué pasa si la señora Amaya encuentra una nueva pareja y se va a vivir con él? ¿Son nuevos ingresos que entran a la casa? Buena pregunta. ¿Se puede pedir rebaja ahí? Muy buena pregunta. ¿A qué le tiene esto? Muy buena pregunta. Pensemos en el caso, por ejemplo, que como ha pasado, que ella conoce a su pareja, él tiene su casa, es tremenda casa, y ya, por ejemplo, no tiene que pagar dividendos o ya no tiene que dejar de pagar arriendo o, en definitiva, disminuye sus costos de vida. Él también podría argumentar este tipo de modificaciones en las circunstancias económicas para solicitarlo dentro de una eventual rebaja. Ahora, ojo, que cualquier defensa diría, pero bueno, no sé cuánto dura esto, esto puede durar un año, diez años, veinte años, pero pensemos que si ella rearma su vida y se va a ir con una nueva pareja y disminuye sus costos porque ya no paga arriendo, ya no paga luz, no paga agua, eológicamente, y tiene todo, y una pareja que gana una cantidad de dinero importante, él podría ocuparlo como un argumento para que ella, en definitiva, tiene la vida resuelta. ¿Por qué? Porque cuando le hagan una pericia socioeconómica, todo cómodo, con todo bien y por lo tanto cualquier pericia económica en definitiva le sería desfavorable porque tiene todo cubierto. Mira, les quiero contar que mientras escribe la gente, la gente está escribiendo por Twitter y por redes sociales, pero también he estado comunicándome con bastante gente que me entrega detalles de todo esto y pese a lo que uno pudiera pensar, todo esto no ha sido en buenos términos, fíjate. ¿No? Tanto así, tanto así, que por ejemplo, de partida, tengo entendido que Amaya no querría, por ejemplo, hoy día bajar el tema de la pensión. Pese a que Amaro en el fondo hoy día está con una nueva realidad económica, ella no estaría dispuesta a negociar y a bajar estos montos. Por tanto, Amaro Gómez Pablos interpuso una demanda. Claro. Entonces en el fondo hoy día, de parte de él, él está luchando por sus intereses. Pero eso porque ahora hasta septiembre llegaba este acuerdo y tienen ahora que entrar una nueva mediación quizás, ¿no? Ese es el tema. Entonces en el fondo ahí está y ella estaría bajando hoy día después de haberse resistido completamente, ella hoy día estaría diciendo ok, vamos a conversemos, ¿de acuerdo? Después de que él interpuso esta demanda y porque sabía que probablemente le iba a ir mal en tribunales. Y otro tema, el tema que estábamos hablando recién de el club, de que los metieron a un club y qué sé yo, Amaro Gómez Pablos no lo hizo de inmediato y ella peleó y peleó y también ella quiere o quiere llevar a Amaro a la cárcel por este tema. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a llevar a la cárcel? Es un tema, ojo, detalles de eso, detalles de eso, detalles de eso, detalles de eso, van a estar hoy día, en un rato más, incluso en ese club van a haber más detalles como el cirujano, como el doctor Galilea. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a seguir hablando de este tema, pero ¿quién será? Bájese los pantalones, Felipe. ¿Será el abogado? ¿Será un abogado de verdad? Buen aplauso, miren esta parte, ¿eh? Bien, de aquí tanto tiempo. Bien, de aquí tanto tiempo, estupenda. Estos finales invernos. Estás estupenda, Fernanda. Muchas gracias. ¿Cómo no será, Carola? Estás con respuesta, que la cabrón. Sí, la cabrón. ¡Qué rica que es! ¡La regia, Fernanda! Estás linda, estás preciosa. La última vez yo estaba con guatita. Estaba ahí con guatita, estaba ahí a punto de tener a tu pequeña. ¿Cómo hasta la pequeña cuánto tiene ya? Qué requisito, va a cumplir 11 meses al final de mes. ¿Ya está caminando y todo? O sea, de la manito, gatea un poco, habla su par de cositas. ¿Dice papá? Papá, sí. Mamá, no. Mamá, no. Mamá, no. Está lo mismo, es que dicen que tienen hambre, no es por eso, no te sonís personal. No, yo sé. Oye, te queremos invitar a integrarte a esta conversación porque estábamos hablando de este tema que está marcando un poco la pauta. Sí, ya habíamos... Vaya, saludes. Oye, Mito, ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado. Tú tenés lo peligroso que es este hombre. Da la corriente, da la corriente. Por favor, siéntese. Bueno. Íbamos a hablar, íbamos re bien, Nico, con la historia. Íbamos re bien. Porque como que se había logrado un acuerdo, un gran acuerdo. Amaro estaba pagando todo, incluso las vacaciones, hasta los cumpleaños, tratamiento médico para su ex mujer y ahora... Pero todo cambió cuando? Cuando Amaro sale de TV en el fondo. Claro. Cambia su contrato y hoy día cambia su realidad económica y hoy día no puede pagar esa cantidad de plata mensual a su ex mujer. Es porque está invirtiendo en el nuevo negocio y necesita capitalizar en este momento. Sí, pero no solo eso, inspector. Las lucas que le llegaban mensualmente, que estábamos hablando de 16 millones hasta hace un año atrás y después bajó a 12, eso ya se acabó. Entonces hoy día su realidad es completamente distinta. Seguramente va a tener rentas muy variables, mi querido Claudio. El tema... Independiente de lo que tú quieras decir de impuesto interno, que eso está claro, pero la renta no va a ser permanente. No, y la renta no va a ser la misma. Hoy día hay una nueva realidad también. Amaya, yo insisto, cuando firmaron ese acuerdo, no trabajaba tanto como quizás lo está haciendo hoy día. Eso también puede el apelar... Fernando, tú estabas escuchando este tema, ¿no? Algo alcancé a escuchar, sí. Yo me imagino que, claro, cuando las condiciones de la pareja se renegocian, digamos, el tipo de condiciones, pero me parece que igual con 12 millones o no sé, mucho problema no tiene que haber de lucas, me imagino. Eso es que, claro, no me acuerdo, no sé. Lo que pasa es que, claro, él, la cantidad que estábamos revisando punto por punto y en realidad son hartas lucas mensuales las que tienen que pagar con sus dos hijos. Y si su realidad económica cambió, obviamente no es fácil para él. Entonces, por eso, ahí es donde yo les contaba recién, me enteré de muy buena fuente, que no ha sido fácil, pese a lo que uno pudiera pensar, no ha sido fácil la nueva realidad. En el fondo, cambiamos las condiciones y de una de las partes ha dicho que no ha tenido la disposición. Pero, ¿qué está viviendo la cárcel? ¿Por qué? Eso es por el otro tema y eso lo quiero puntualizar porque en ese cupé incluso van a mostrar documentos más adelante. ¿De dónde sacamos que ella está viviendo la cárcel también? Sí, por eso, documentos que acreditan que ella estaría viviendo la cárcel. ¿Por qué? Porque uno de los puntos no fue cumplido. ¿Cuál es el tema del club? De no haber pagado la cuota de incorporación por ella y sus dos hijos para un club del sector alto de la cárcel. Oye, esto está para sacar el tecido y que venga y que fume por ello en realidad, qué malo, pero nosotros...